Muy buenas chavales, estáis en el canal de Keyword Encantado que te ois mío Seguimos con la meta de The Creo Que con trimar juego, tío, más me gusta, macho Y ya se van controlando mejor los coches Me han dado un coche en condiciones Gracias por recompensa Individual Porque puedes jugarla también con colegas en las mismas misiones Salmen de conducir, venciazo en una carrera, dificultad normal Número de coches recomendado, 11 Has estado encerrado mucho tiempo, vamos a ver si recuerdas cómo se hace Ya conoces el rato, esta es la letra pequeña Primero vamos a por Cogur, después a por sí Cualquier otro al que arreste por el camino es un bonus No te voy a ayudar a acabar con todos los five times Me interesan los policías corruptos y los asesinos, nada más Hablando de asesinos, vamos a encerrar a Sid de por vida Si le matas, volverás a esa tenda Ahora va pillando tranquilo a Elton Te la pone dura Cobur, entendido Pero por qué me necesitas para cogerle El punto débil de Cobur son los five times Tiene a la mitad del FBI en el bolsillo Si fuera por él con una investigación normal La vería venir de lejos Pero si puedo ver la operación de Sid desde dentro Los pillamos a ambos Tú tienes la habilidad y la motivación para hacerlo Perdón Se maneja exactamente igual que un Burnout Me he ido a tomar por culo Este es el primer juego que veo que los bordillos que hay por un... Te joden, tío Vale que las aceras y demás pero... No, y es que ni las aceras Normalmente te montas en las aceras y no pasa nada Misión cumplir Coyo de plata con los Biclosho Has ganado la pieza USM Nivel 2 Se abre el Camaro Equipar De hecho el juego Entre más lo pillo Tío más me gusta Vale, pasa Por aquí Creo que te gustará este sitio Un parking Aquí podré emitir los millones y millones de coches Pues sí, una base Te guste o no será nuestra casa por un tiempo Toma, he estado buscando información básica hasta ahora Club del motor 510 Lo que empezó como un club de carreras ilegales se ha convertido en los últimos 5 años en una sofisticada red criminal Con capítulos en cada estado Coches tuneados al suroeste El contrabando llega del noreste Resumiendo, los 510s hacen contrabando con lo que quepa en un coche Nuestros objetivos Agente Bill Coburn, FBI Sabemos que está sucio, pero necesitamos pruebas Y Dennis Jefferson, alias Shif Juntos han transformado a los 510s Coburn proporciona contactos y protección de la policía Mientras Shif hace el trabajo sucio Los 510s marcan sus rangos con tatuajes Shif es el rey, el V8 Tu trabajo, entrar en el club del motor 510 Ganarte tu tinta, subir en su jerarquía Encontrar pruebas para encerrar a Coburn Y arrastrar a Shif con él Necesitas que un jefe de capítulo te recomiende para tu primer tatuaje Hazte un nombre en el circuito local Escala puestos y no pares hasta llegar a Shif Desde aquí podrás gestionar tus ventajas Son mejoras para tus coches y tus habilidades Cuanto más progreses, más ventajas podrás equipar Tu tablón de colección Habrá uno en todos los vendedores y tuneadores El tablón te permite gestionar tus coches y sus tipos También da acceso rápido a todos los vendedores y tuneadores del mundo En el taller de tu base podrás instalar las piezas compradas en un tuneador O las obtenidas al completar misiones Será fundamental instalar las mejores piezas que tengas Para mejorar el rendimiento y el nivel del coche También podrás personalizar tu coche con pinturas, adhesivos y piezas estéticas Todo daño que sufras también podrá ser reparado en el taller Esto mola mucho Colección Aún sigo preguntándome ¿Dónde cojones estará el coche que te bajas Con el Uplay? Porque el que te compras normal es este Y después ya lo vas tuneando y es este No lo sé Sí, porque ese es el normal Este ya el tuneo Supongo que con el juego total Alguna vez ya tampoco le puedes pedir mucho más Demasiado ya que te dejan jugar Ventajas Bueno, las ventajas ya se las había puesto ¿Quieres añadir un punto a esta ventaja? Un punto a la frenada del coche aumenta Un 17 Dos puntos a la frenada del coche aumenta Un Poder de obtener dos puntos de ventaja Subir de nivel Un punto Las piezas de los coches de calle cuestan 37 Joder Un punto 27% más de experiencia Y en las misiones Esto ya es cosa de En el juego Esta habilidad Esto siempre es bueno Un punto de frenada del coche aumenta en 17 Y... Nada más Y de esto A ver Rendimiento Esto ya me he instalado Ya la segunda Y el turbo No hay nada más De la inyección No hay nada más Está todo a nivel 1 Quitando la... El ordenador de a bordo Y reparación Desea reparar el coche por cuatro mierdas Oh Total, si es gratis Abandonar la base Sí No es que le voy a la calle Un capo local Tiene que recomendarte Si quieres entrar ahí La operación de Detroit La dirige un tal Troy Haz que confía en ti Y conseguirás tu tatuaje De los Fight Den Para subir rápido de posición Tendrás que formar equipo Con otros Fight Den Podrás usar la lista de jugadores Para localizar a miembros cercanos Y formar equipos Al trabajar juntos Tendréis más opciones de éxito En las misiones Y una mayor recompensa El equipo Podrá explorar el mundo Visitar puntos de interés Y completar misiones Eventos Y habilidades Para conseguir experiencia Packs y piezas Ya lo sabéis Al que se compre el juego Lo quiero aquí jugando conmigo Vámonos Vamos a por tu tinta La primera misión está en tu mapa Que sería esta de aquí Pero la dejaremos Para el siguiente vídeo Y ya sabéis Suscribiros al canal Le dais un like Y un abracito muy grande Chavales Muchas gracias Espero que os guste el juego Porque a mí me está encantando La verdad Un abrazo